Ahorita estamos en Ecuador, es la primera expedición internacional que organizamos. Ya nos vamos a la región del Chaupi, tenemos que salir huyendo de Quito porque las manifestaciones vienen hacia acá, entonces hay que salir de la ciudad. Ahí vamos a estar cerca de las montañas para empezarnos a mover. Hoy empezamos con nuestra primera aclimatación en el corazón. El corazón tiene una altitud de 4,780. Es para aclimatar, estamos llegando, algunas personas vienen de Guadalajara, otros vienen de México, otros vienen de Miami, entonces tenemos que agarrar altitud. Si está un poco técnica, de repente hay algunos pedazos en donde te tienes que agarrar de las piedras, entonces te pone a prueba también la mentalidad. Estamos ahorita en día de descanso, mañana nos vamos a mover al Cotopaxi. Ahorita está en el resto. Cotopaxi. Cotopaxi. jaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!